Bueno, al principio, al entrar, pues ya me llamó bastante la atención cómo está todo. No es como la típica exposición aburrida con diapositivas, sino que el ambiente ya te pone cómodo. Parece algo innovador, nuevo, y con lo que podemos aprender muchas cosas, como el biogás, es una forma muy... algo que yo no conocía a la hora de meterlo como energía. Sí, creo que reciclar es muy importante. Al final, el Reciclales viajará por toda España, más de 4.000 kilómetros, y es una experiencia inmersiva, virtual, sorprendente, donde el viajero va a hacer un viaje espacial para detectar aquellos problemas que tiene la Tierra actualmente, desde la contaminación de nuestras ciudades, el cambio climático, la contaminación global, y desde aquí ver qué podemos hacer entre todos para revertir esta situación. Pues es una experiencia bastante buena, bastante bonita, ya que de cierta forma nos permite abrir nuestra mente y enfocarnos en lo que está sucediendo en este mismo momento en el planeta, y, no sé, generar más conciencia para que el futuro, o sea, sea bueno. En la cual tendremos un viaje de instrucción, un viaje espacial, donde conocemos todo el cosmos y también tenemos un poquito de conciencia, tomamos conciencia sobre los retos de la situación climática que nos enfrentamos. Y pues tratan temas muy interesantes, ¿no? El tema del gas, de que se puede reutilizar, son temas importantes también y que pueden ayudar al cambio climático que se reduzca. Pues la actividad está muy bien para los niños porque es una forma de educarles y de concienciarles en todo lo respectivo al medioambiente. Súmate al reto de la transición energética. Súmate al reto de la transición energética. Súmate al reto de la transición energética. Súmate al reto de la transición energética.